¡Ja, ja, ja! ¡Vasalecle de Tonalá de México y del mundo! Vea nada más con quien me encuentro el día de hoy, con el maestro Fer. Maestro, ¿cómo está el día de hoy? Bien, bien. Oiga maestro, platíquenos aquí un poquito acerca de este delicioso restaurante Vino de Mar. Así es, aquí estamos en Vino de Mar, sucursal Tonalá. Tenemos cuatro sucursales. Ámbile. Una de ellas está en Río Nilo 3326, Revolución, Zapotlanejo y aquí, Tonalá Centro. Oiga y platíquenle a la gente, ¿qué es lo que pueden degustar aquí las familias en este restaurante? Aquí contamos con desayunos a la carta de lunes a viernes, desayunos, bufets, sábados y domingos. Y nuestras especialidades son los mariscos, cortes, pastas, pizzas y ensaladas. ¡Ay, ay, ay! ¡No antojen maestro, no abran el apetito! Oiga, ¿y cuáles son los horarios para que las familias se dejen venir? De lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Y las redes sociales? Estamos aquí en Tonalás, Casa Tascuán y las demás son Vino de Mar, Sucursal Río Nilo, Vino de Mar, Sucursal Revolución y Vino de Mar, Sucursal Zapotlanejo. Pues ya lo saben la gente bonita de aquí de Tonalá, el mero Basayacre, para que si andan por aquí, por el centro, plazas Igualpili, se den una vuelta aquí al restaurante Vino de Mar con toda la familia. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Compartirles también que este es un punto de venta de la deliciosa bebida Guazú, té helado, aquí en Vino de Mar. ¡Visca, toma! ¡Combina con todo!